Teresa y Manolo Undécima foto Solo faltan tres meses El anuncio de mi embarazo fue para todos una gran alegría Manolo estaba como un muchachito esperando un regalo Feliz y nervioso al mismo tiempo No hacía otra cosa que hablar del futuro bebé Me cuidaba demasiado Me prohibió cargar la cesta de la compra Me ayudaba más en la limpieza de la casa Imagínense que hasta hizo el propósito de no roncar de noche Para que yo pudiera descansar mejor Claro, nunca cumplió ese propósito Pero yo le decía que sí Que ya no hacía ruido para que se estuviera tranquilo Vean esta foto Así estaba yo de gorda a los seis meses Tan gorda que pensamos que serían mellizos Mamá ya estaba tejiendo medias y preparando la ropita Y papá nos invitaba a cada rato a su casa Para celebrar y brindar por el futuro nieto Entonces todavía no se han decidido a llamarlo Alfonsito Está bien, está bien ¿Tú qué dices, nena? A mí me parece que ellos son los que tienen que decidir cómo se va a llamar Y no tú Que te andas metiendo donde no te llaman Donde no me llaman, no Manolo me preguntó y yo le di mi opinión Ahora que si ellos, Alfonsito Lo quieren llamar de otra manera Ellos son libres, pero... Pero no metas más la cuchara en plato ajeno Eso Bueno, doña nena Ahora sí que va a salir usted en los periódicos Como la abuela más joven de la república Ah, eso es culpa de ustedes Que encargaron al muchacho muy deprisa Pero papá y tú eran los que más prisa tenían Y no lo disimulen ahora Sí, señor Comenzando por la abuela que todos los días me preguntaba Si tú me habías dicho algo Pero ese está muy bien Donde hay amor hay vida Y a no ser por razones muy serias No conviene retrasar mucho la venida del primer hijo Un árbol que no da frutos acaba secándose No es así Y yo pienso, papá Que el hijo contribuye a unirnos más Como me decía Susana El amor de los esposos trae al hijo Y el hijo trae más amor para los esposos Y trae más responsabilidades, sobre todo Porque ya no seremos una parejita Sino toda una familia De pensarlo me dan escalofríos Pero mira, Teresita tiene razón Dicen que nada une tanto como trabajar juntos por una misma causa Y eso es lo que pasa en el matrimonio Si los esposos se quedan mirándose uno al otro Tarde o temprano se vuelve egoísta ese amor Se cierran en su torre de marfil Pero la venida de un hijo pone a los esposos a mirar juntos en una misma dirección A llevar una responsabilidad en común Y yo lo que digo es que te tienes que cuidar mucho, hija Que te hagas bien los chequeos, comer bien No hacer locuras en estos meses ¡Ah, Dios mío! Si solo faltan tres meses Y dígale también que no se ponga ñoña Porque todos los días se levanta con un capricho diferente Eso no es verdad, Manolo Esos son cuentos tuyos Todas se ponen iguales, Manolo Y por eso tienes que ser más comprensivo que nunca en estos meses Porque las futuras mamás Necesitan sentir que el esposo las está acompañando en el camino de llegar a ser madres Eso suena muy bonito Pero cuando llega el momento Ustedes van a fumarse sus cigarros Y una es la que está sola dando a luz a la clínica Reconozco que fui un poco cobarde, sí Es que me parecía que en vez de ayudar iba a estorbar Pero a ti, Manolo, de veras Te recomiendo que estés junto a tu mujer en el momento del parto ¿Y se puede hacer eso, papá? ¿Y por qué no se va a poder? Es más, hoy en día los psicólogos recomiendan mucho que el esposo esté junto a la futura mamá en el momento de dar a luz Y no solo porque le da un apoyo moral a su mujer, le da ánimos Sino sobre todo porque así brota con más fuerza en el hombre el consentimiento de la paternidad Manolito, ¿me prometes que vas a estar a mi lado? No sé, mi amor Es decir, vamos a ver cómo están mis nervios para entonces Si voy, a lo mejor sales tú de la clínica primero que yo Porque a mí hasta el olor de los hospitales me marea ¡Qué cobarde son los hombres, Dios santo! Si fueran ustedes los que dieran la luz Ya estaría resuelto el problema de la natalidad en el mundo A propósito, papá, ya que sale el tema de la natalidad ¿Por qué no nos explicas algo sobre eso? Manolo y yo estuvimos el otro día conversando un poco ¿Y qué es lo que quieren saber? Es decir, sobre la planificación de la familia ¿Por qué ahora se habla tanto? Bueno, yo supongo que ya ustedes conocen el proceso de la fecundación Vamos a decir, desde que la semilla del hombre fecunda la de la mujer Y cómo se va desarrollando el niño hasta que nace Por ejemplo, Teresita, en este quinto mes Ya habrá notado que Alfonsito se mueve en tu vientre Y sigue metiendo la cuchara Eso sí, don Alfonso En el Crucillo nos explicaron todo eso Y lo de los grupos sanguíneos Y la herencia Y por qué sale hembra o varón En fin, todo eso El padre Carlos decía que los hijos han de ser llamados a la vida Con un amor consciente Con una paternidad responsable Eso es una gran verdad Porque un hijo que nace por accidente Sin creerlo sus padres Los niños sorpresa Como dicen Que llegaron al mundo sin que sus papás lo desearan Ni los esperaran Bueno, yo pienso que eso debe ser tan decepcionante Como llegar a una ciudad desconocida Sin que nadie lo espere a uno en la estación Y eso tiene que afectar la psicología del niño ¿Usted no cree, don Alfonso? Por supuesto que sí Inconscientemente el niño se da cuenta Que estorba Que sus papás lo soportan Pero no lo quieren Pero, pero espérate, Alfonso Antes estábamos hablando que donde hay amor Hay vida Entonces ¿Cómo esos papás No van a querer esa nueva vida que nace? Sí, nena Pero qué tan malo es un amor estéril Un amor que rechaza a los hijos por egoísmo Como un amor irresponsable Que llene la casa de muchachos Como si el hogar fuera una conejera Y luego los tienes descalzos y sin escuela En eso estoy de acuerdo Mi abuelita, que en paz descanse Siempre decía que sus partos habían demorado 20 años ¿Cómo que 20 años? Sí, sí Porque ella decía Que dar a luz no eran solo los 9 meses del embarazo Sino los 9 años de la crianza Y los 19 de educarlos Para que lleguen a ser hombres y mujeres maduros y responsables Ante Dios y ante la sociedad Exactamente Eso es lo que quiere decir lo de paternidad responsable Hacerse responsable de los hijos desde que nacen Desde que decidimos traerlos al mundo Hasta que están bien encaminados en la vida Pero papá ¿Cuál es la medida para saber la cantidad de hijos que uno puede tener? La medida de la generosidad, Teresita Pero también la responsabilidad, nena Yo diría que la cantidad de hijos debe medirse por la capacidad que tengan los esposos Para educarlos convenientemente Nadie tiene derecho a procrear si no puede criar bien, instruir Darle un hogar y una formación a esa nueva criatura Y yo tengo amigos que me han explicado razones bastante serias Para no tener más hijos por el momento Porque no están en condiciones de mantenerlos ni de educarlos Tú conoces a Milagro, ¿verdad mamá? Ella me dijo que desde el noviazgo Ricardo y ella se pusieron de acuerdo y decidieron tener tres hijos solamente Sí, 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 sí Pero eso es también muy artificial Porque la vida cambia mucho y uno no puede saber por adelantado si deben ser tres o cuatro o seis Yo creo que lo importante es saber combinar la generosidad con la responsabilidad Pero vamos a pensar que la madre, por razones de salud, no puede tener más embarazos O también el problema de la vivienda Que ustedes saben cómo viven tantas familias Amontonados los muchachos en un solo cuarto A veces en una sola cama O que hay problemas económicos difíciles Qué sé yo Tantas cosas que pueden desequilibrar un hogar o un matrimonio Pero también hay muchas parejas que pueden tener hijos si no quieren Porque prefieren comprar un televisor a colores O tener un automóvil de último modelo Fíjate, en estos de aquí al lado Se llenan la boca hablando de que ellos sí son modernos Y que sí la explosión demográfica Y no sé cuántas teorías y disparates que leyeron en libros extranjeros Bueno, nena, tú sabes que los países ricos prefieren hablar de la explosión demográfica Para no tener que hablar de la explotación demográfica Que es el verdadero problema de los países pobres La injusta distribución de las riquezas en el mundo Nuestros países no son pobres porque haya mucha gente Sino porque los países ricos nos explotan y nos roban nuestras materias primas Y controlan a nuestros gobiernos para que el pueblo no se organice Y pueda hacer valer sus derechos Eso es lo que pasa Una mayoría pasando hambre y una minoría acaparando las tierras, las industrias, la producción Nuestra nación tiene recursos de sobra para alimentar a mucha más población de la que existe actualmente El problema no es ese El problema de estos vecinos es que ellos no quieren cargar con responsabilidades Porque para criar los hijos hay que sacrificarse mucho Tú lo has dicho, nena En ese caso falta la responsabilidad o sobra el egoísmo Bueno, pero volvamos a cuando hay motivos serios Porque una cosa es el problema de la injusticia en el mundo Pero otro es el problema concreto de un matrimonio concreto Eso está claro, Manolo Cuando hay motivos serios, como esos que tú decías antes Los esposos no sólo pueden, sino que deben reflexionar y decidir de común acuerdo Cómo controlar la natalidad por el tiempo que sea necesario ¿Y qué métodos pueden utilizarse para hacer eso? Y bueno, médicamente hay muchas maneras Lo que pasa es que unas son mejores, otras peores, otras bastante perjudiciales para los esposos ¿Y cuál diría usted, don Alfonso, que es como el mejor método? Esa sí es una pregunta difícil, Manolo Quizás el mejor método es el que no se ha inventado todavía ¿Cómo es eso? Es decir, la ciencia tiene mucho que investigar todavía en este terreno de la natalidad Los métodos actuales dejan bastante que desear y muchas veces no respetan la naturaleza humana Ni le permiten a los esposos vivir su unión con espontaneidad ¿Y qué se puede hacer entonces, papá? Yo diría que lo primero es que los esposos dialoguen seriamente sobre esto Y vean las dificultades que tienen Si son motivos sinceros o si es por comodidad o por motivos egoístas Eso es lo primero ¿Y luego? Y luego consultarle a un buen médico, un médico que sea consciente Y también pueden hablar con el párroco o con un sacerdote que sea buen consejero Para que los oriente a tomar una decisión cristiana Esta consulta previa es muy importante Porque en este asunto de los hijos cada caso es diferente Cada pareja tiene una situación distinta Y no se puede dar una respuesta igual para todos Lo que puede ayudar a una pareja tal vez a otra la perjudique Un médico responsable lo primero que tiene que hacer Es un examen completo de la pareja, sobre todo de la mujer Cada mujer tiene un organismo diferente, un sentimiento diferente Y el médico es quien puede ayudarla a ver qué método será mejor para ella Para los dos ¿Y por qué no nos explica los métodos que existen actualmente Para conocer un poco más sobre este asunto? Bueno, hay primeramente un método natural y bastante eficaz Si se lleva bien Es lo que se llama el método del ritmo o del calendario O de la temperatura El método del ritmo se basa en lo siguiente Normalmente una mujer tiene sus reglas cada 28 días más o menos De esos 28 días, solo hay 7 u 8 en los que la mujer es fecundada Es decir, solo 7 u 8 días en los que la mujer puede quedar embarazada En los primeros días, contando a partir del comienzo de las reglas La mujer no puede quedar embarazada Igualmente en los 10 u 11 últimos días del ciclo La mujer que sigue este método tiene que llevar un calendario personal En que anote los días en que puede quedar embarazada Y no tener relaciones sexuales en esos 7 u 8 días de su ciclo También ayuda mucho un termómetro para conocer con más precisión Los días en que la mujer puede tener un embarazo Pero hay muchísimas mujeres que tienen sus reglas en un ciclo más largo o más corto que 28 días Son periodos irregulares Cada mujer debe conocer y estudiar su propio tiempo de reglas Para llevar la cuenta según esto y determinar con la ayuda del médico su calendario personal Lo que sí es importante es que ninguna mujer se ponga a practicar este método Sin consultar antes con un buen médico que le ayude a fijar el calendario de sus reglas Y a usar bien el termómetro Don Alfonso, ¿y si uno se olvida? Ese es el problema Es un buen método para muchas parejas Pero hay que acordarse bien de los días en que la mujer puede quedar embarazada Y no descuidarse Ahora que también hay mujeres que son muy nerviosas Y para ellas ese método puede crearles problemas y angustias Porque llegan a estar más pendientes del calendario que de su marido Pero no solo la mujer Porque también si el esposo no colabora Por ejemplo, si bebe mucho y no le hace caso al calendario de su mujer Lo estropea todo Papá, una vecina de cerca de casa Me contaba que ella estuvo en un hospital Y le hicieron una operación para no tener más hijos Sí, eso es lo que se llama la esterilización La esterilización de la mujer consiste en cortar o atar los tubitos por donde pasan los pequeños huevos u óvulos femeninos en dirección a la matriz La esterilización del hombre consiste en cortar los tubitos pequeñísimos por donde pasa la sustancia vital masculina El semen El hombre o la mujer que han sido esterilizados no pueden volver a tener hijos a menos que una segunda operación arregle la primera Pero esta segunda operación para desatar o coser los tubos es muy difícil y en muchos casos imposible La esterilización yo no se la recomiendo a nadie A no ser en casos de extrema gravedad Es una cosa muy seria porque la pareja no puede volver a tener hijos Y en muchísimas mujeres y hombres esa operación crea un sentimiento de intranquilidad De tristeza De sentirse castrados El aborto es todavía peor por supuesto Porque abortar aunque sea un día o dos después de la fecundación Es matar a una persona humana Y eso no tiene otro nombre que el de crimen Y un crimen de los peores creo yo Porque se mata a un inocente, a un indefenso Exacto Ahora que con la esterilización no se mata a un hijo pero se mata a la paternidad y la maternidad Y eso es también muy grave Don Alfonso ¿Y qué me dice usted de lo que hacen algunos esposos que se retiran antes de, bueno, de la eyaculación? Bueno, bueno, esta conversación ya se está poniendo un poco de... Oh nena, no, no comiences con tus escrúpulos Estamos conversando con naturalidad Y ellos tienen derecho a recibir una orientación sobre esto Mi abuelita que en paz descanse Decía que la mujer... Espérate nena, deja ahora a tu abuelita descansando en paz Que lo que estamos hablando es de retirarse el hombre y derramar el semen fuera de la vagina de su mujer Pues mira, Manolo Lo primero es que ese recurso es bastante poco eficaz Ya te imaginas las dificultades que supone Pero sobre todo que eso es una fuente de angustia y tensiones para los esposos Porque no pueden entregarse uno al otro plenamente Eso mata toda la espontaneidad del abrazo Y va creando una insatisfacción insoportable para el hombre Para la mujer también A la larga esa conducta destruye la estabilidad de la pareja ¿Y esos aparatos que venden y hasta regalan en algunas clínicas? ¿Qué le parecen a usted? Tú querrás decir los diafragmas y las cremas para la mujer y los condones para el hombre Esos métodos tienen un inconveniente serio Hay que ponerlos y quitarlos cada vez que los esposos se unen Y eso rompe la naturalidad y la belleza de la relación También crean nerviosismos y muchas veces irritan y hacen daño al organismo femenino Esos aparatos de quita y pon son molestos y peligrosos ¿Y no hay otra cosa que resulte más sencillo, papá? Bueno, también están las espirales que son menos peligrosas Y se dejan fijas en el órgano de la mujer Son como unos rolos o muellecitos de plástico o metal Pero también pueden causar molestias y ansiedad Y hay que cuidar que no tengan efectos abortivos Porque algunas espirales los tienen Papá, ¿y las píldoras? Yo creo que es de los métodos que más se utilizan Las píldoras anticonceptivas tienen por finalidad evitar la producción de óvulos en la mujer Y por lo tanto evitan el posible embarazo Generalmente la mujer debe tomar 20 píldoras de estas al mes Comienza a tomarlas 5 días después de sus reglas Y termina 20 días después de haber comenzado Cuando los esposos desean tener un hijo La mujer deja de tomar sus píldoras sin otro inconveniente Antes de ponerse a tomar estas píldoras La mujer debe someterse a un examen médico completo Para las que sufren del hígado o de várices, epilepsia o asma Las píldoras pueden presentar complicaciones Estas píldoras son también utilizadas como remedio para normalizar los periodos irregulares Y para otros trastornos Fíjate Manolo Lo que yo considero más importante es que las parejas que tengan dificultades en este asunto Dialogen con sinceridad y consulten, como te decía antes Con un buen médico y con un sacerdote que los pueda orientar Luego ellos tendrán que decidir de común acuerdo ante Dios Y ante su conciencia Lo que deben hacer Nadie puede decidir por ellos Y muchas veces los esposos en una situación de conflicto Ante dos males Tendrán que escoger la solución menos mala Como tantas veces sucede en la vida Pero si son sinceros Dios les ayudará a encontrar un camino que combine la generosidad y la responsabilidad Bueno, Teresita y yo por ahora no tenemos ese problema Porque este es el primero Pero atrás tienen que venir otros Porque a mí no me gustan los hijos únicos Yo soy hijo único Y por eso salí tan malcriado Así que Alfonsito va a tener pronto hermanitos Pues yo sí me alegro de saber eso ¿Y tú, nena? Ay, sí, a mí me gustan mucho los nietos Pero señores Este todavía no ha nacido Y ustedes están haciendo planes para los otros Fue un programa CERPAL Escrito por José Ignacio López Vigil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!